Los locales céntricos son caros, depende de la ubicación, son unos más caros que otros. Y sí, esto ya empieza a tener juego de oferta y de demanda, porque uno, un propietario con dos meses o tres locales sin cobrar alquiler, por ahí tiene que hasta pensar en bajar pretensiones para poder alquilarlo. O sea, hay lugares puntuales como calle Rivadavia, donde la rotación puede ser un poquito más en un segmento. La Rivadavia, la rotación puede ser mucho más rápido, que se va uno y puede entrar otro. Pero hay galerías, hay otros lugares céntricos del microcentro, donde lo observamos porque lo hacemos, el trabajo de campo mensualmente, nos encontramos con que de vuelta no solo se mantiene como se venían manteniendo los locales de Sucupa, sino que ha aumentado la proporción a un 14,63%. O sea, estamos hablando de un 2,8% de suba con respecto al mentario. Estamos hablando de unos 18 locales más aproximadamente, 18, 19 locales más. Del total de locales relevados, ¿cuántos hoy están sin alquilar, vacíos, en venta? Y están aproximadamente 160 locales. A media cuadra de la plaza encontramos locales que llevan más de dos meses con el cartel de alquilo, permuto o vendo, y no ha tenido opción de alquiler, lo cual es, en otras épocas, esto parecía mucho más intercedente, era mucho más simple la rotación. O sea, podía existir un mes con el cartel, pero automáticamente existía una rotación. Ahora nos encontramos que hay locales comerciales puntuales donde lleva, como te digo, dos meses aproximadamente con el cartel colocado. Y esto es un juego de oferta y demanda. Por más atado el dólar que uno lo quiera tener, si no tiene la demanda de potenciales comerciantes para poder instalarse, puedes pedir lo que quieras, después te lo tienen que alquilar. ¡Gracias!